Hola a todos, bienvenidos de nuevo a una entrega del canal. Soy Guayabera y esto es Eurotrack Simulator 2. Pues nada chicos, hemos preparado un trabajito por aquí. Vamos a coger esta carga. Vamos a modificar ahora la ruta, vais a ver como lo hago. Con la idea de terminar de pintar el mapa. El problema es que vamos a alargar bastante la ruta, pero vamos a conseguir quitarnos una parte muy importante del mapa de Bélgica. Estamos en Luxemburgo. Me he hecho un viaje rápido a nuestra sede. Darme un segundito. Vamos a hacer lo que os he comentado. Vamos a ver... Esto era en navegación. Quiero ir por aquí. Vale, y así llegaríamos hasta Duisburgo. Vale. Continuamos la ruta ahora sí. ¿Por qué lo he hecho de esta manera? Porque es que nos faltan dos rutas para terminar Bélgica. Y la única forma de hacerlo era... Pues... Haciéndolo así. La otra ruta es desde Duisburgo. Dirección Calais. Que también tendremos que modificar el recorrido para poder completarlo. Y así sin querer pasamos por delante la sede, que la estáis viendo ahí. Con estos colores tan llamativos que lleva nuestra empresa. Como podéis ver, este es uno de los mods que yo he modificado. Si os fijáis, ahí se ve... Nuestro logo. Y nuestros colores de empresa, que son el verde y el negro. Que yo creo que ya estáis aburridos de verlos. Vale. En principio, seis horitas de ruta. Viaje un poquito rápido. O sea, largo. Pero... Creo que muy interesante porque conseguimos... Ya os digo, eh. Conseguimos cerrar una de las rutas que teníamos. Que además es un recorrido bastante largo. Y nos va a hacer... Aumentar mucho el... El porcentaje de mapa. Ahora mismo el mapa de... De Bélgica lo tenemos al 6903. Y después de la ruta de hoy, yo espero que nos quedemos cerca del 80%. En cuanto al juego, aprovechar estos días que está... La oferta de verano de Steam. Podéis coger los DLCs que os falten con descuentos bastante importantes. Es publicidad gratuita. Es publicidad gratuita. Yo no saco nada de aquí. Pero bueno. Me imagino que en otras plataformas... También habrá ofertas de verano. Yo como en la que compro los juegos es esa. Que os he comentado, pues... Lo cojo ahí. Y la verdad que hay ofertas muy interesantes. Y yo creo que... Pues que el resto de plataformas también tienen... Viento que se acerca el verano. Y que vamos a tener más tiempo para disfrutar de nuestro hobby. Y aprovechan para darnos estos pequeños alivios económicos. Y disfrutar un poquito de lo que nos gusta hacer, que es jugar. Vale. Más cosas. He intentado... Meter estos mods. Los que uso en este perfil. En... En el servidor. Y no he podido. Así que... Para evitar problemas. Lo que voy a hacer es... Jugar con el otro perfil que tengo. Que es lo que... Lo que he estado haciendo hasta ahora. Es un perfil en el que no tengo mods. Es una pintura muy sencilla. La de los camiones que usamos. Y es la misma que utilizamos en los remolques. Así que... Si... Lanzamos alguna rutilla online. Y os queréis unir. Ya sabéis que... Por el Patreon. Si os suscribís por el Patreon. Os facilitaremos las... Las claves. Repito. Perfil sin mods. Para que no haya... Problemas. Ahora mismo solamente me faltarían... Mods de pintura para... Para el euro. He ido aprovechando... Todas las ofertas... Que ha habido en las plataformas... Para ir comprando todos los DLCs. Tanto de remolques... Como de... De mapas. Y la verdad que... Que bueno. Que ha venido muy bien. Vale. Efectivo en cuenta. Menudo bajón... Hemos pegado, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues... Ayer, según terminamos el episodio... Compramos otro garaje... En Letonia. Con lo cual ya... Solo nos faltaría uno. Y... Eh... Llenamos el garaje de camiones. Viendo un poquito... La situación de... Los camiones... Claro. Conseguí cuatro de la marca... De la monomarca... Que estoy utilizando en mis garajes... Que es... Iveco. Menos aquí en Luxemburgo... Que estoy usando a Volvo. Pero me salió un chollo... En uno de los Mercedes. Y entonces... En ese garaje he metido... Un Mercedes. Es el segundo que tendríamos en... En propiedad. Y un poquito ya... Pensando en... Cuando cambiemos... De marca de camiones. Vale. Nos quedan unos... Cuarenta y seis mil kilómetros... Con este camión... Antes del cambio. Y podríamos ir... A... Por un camión de la marca... Mercedes. Aprovechando que ya tenemos... Y tendríamos que completar... Los dos garajes... Donde ahora mismo tenemos... Esa marca de camiones... Metiendo el monomarca. Y creando un nuevo... Camión... O sea... Perdón. Un nuevo garaje... De esa marca... Nueva de camiones. Hasta que hagamos... Los cien mil kilómetros... Que nos hemos propuesto... Con cada una de las marcas. Son estrategias... Ya os digo que... Lo que estoy haciendo es... Buscar... La mejor estrategia... Para crecer... A nivel de empresa... En este... Gameplay... Que no es sencillo... Hace mucho tiempo... Que ya no... Cogemos préstamos... Y solamente... Crecemos... A base de los ingresos... De nuestros conductores... Estrategia que estamos... Utilizando con ellos... Según los contratamos... Les cambiamos las habilidades... A larga distancia... De esta forma... Van a conseguir... Viajes... Un poquito más largos... Aunque... Muchas veces... Sobre todo al principio... Podamos tener... Viajes negativos... O que... Negativos... Porque tengan accidentes... O porque les falta experiencia... Y... Eh... Posiblemente... Tengamos viajes de retorno... Vacíos... Y eso también nos dé... Eh... Pues... Saldos negativos... De nuestros conductores... En mi opinión... No los penalizo... Me parece que es una... Una forma de ir aprendiendo... Y de ir creciendo... Y... Eh... Bueno... Pues... También vamos a ir... Eh... Mejorando todo... A raíz de esto... Porque muchas veces... Es mejor... Coger un viaje... Con un saldo negativo... Pero por lo menos... Recibir unos ingresos... Aunque no cubramos... Todos los costes... Del... Del porte... Que... Pues esto... Que nos venga... El... El empleado... O... De vacío... Vale... Esta empresa... Ya tengo dudas... De dónde está... Voy a pensar... Que es de... Holanda... ¿Por qué no he visto...? ¿Por qué no he visto...? Lo que acabo de ver... Me dice que Bruselas... Ah... Bueno... No sé... Está cortada la... La carretera de frente... No hay camino... Bueno... Esta es un poquito... La estrategia... Que estamos... Siguiendo... ¿Eh? Es... Repito... Es nuestra forma de jugar... Lo que entendemos... Que es mejor... Para... Crecer... Y no... Eh... Bueno... Va a seguir creciendo... Y mejorando... En... A nivel de empresa... Y espero que... Para vosotros... Sea útil... Esta estrategia... No os puedo decir... Mucho más... Siempre me habéis oído... Que... Que me quejo un poquito... De... Del tema de gestión... De este juego... ¿No? El tema de gestión... De la empresa... Hubiese preferido... Que... Tú firmases... Los contratos... Con las empresas... Y que poco a poco... Pues con esos contratos... Con tu servicio... Eh... Pudieses ir implementando... El número de empleados... Que mandas a la empresa... Donde estás haciendo el servicio... Que hubiese sido... Algo un poquito más real... A lo que estamos viviendo ahora... Que tampoco me parece... Mal del todo lo que hacemos... Tú entras a una empresa... Coges un contrato... Haces el porte... Y eres libre de seguir... Haciendo portes para esa empresa... O directamente marcharte a otra... Siempre buscando... La mejor opción... La mejor opción... Pero se me queda un poquito... Pobre... Vale... Como veis... Estamos descubriendo bastante mapa... Y aquí sí que... Nos vamos a tirar... Por aquí... Con cuidado... Vamos por el arcen... Con mucho cuidado... Bueno... Pues esto que estamos haciendo... Es lo de esquivar los camiones de bomberos... Por el accidente... Lo de descubrir toda esta parte del mapa... Espero que nos dé... Una cantidad... Interesante de porcentaje de mapa... Creo que hoy... Hemos acertado con la ruta... Creo que es una ruta muy interesante... Una ruta nueva... No vamos haciendo el cabra... No vamos haciendo excesos de velocidades... Exceptuando... Que hemos tenido que esquivar... Dos camiones de bomberos... Por no demorarnos mucho... En el tiempo de la entrega... Porque podríamos haber entrado por otro sitio... Y librar... Esa zona donde estaban los bomberos... Pero igual nos hace dar una vuelta... Más que considerable... Y pasar por una zona de mapa... Que ya tengamos descubierta... Y toda esta zona... Como estáis viendo... Está sin descubrir... Y es lo que necesitamos... Hacer rutas nuevas... Rutas que tengamos limpias... Que no se vea... La carretera en amarillo... La carretera en amarillo... Porque esté descubierta... Como veis... Nuestros empleados... Nuestros empleados... Empiezan a currar... Empiezan a dar ya... Beneficios interesantes... Cuando... Cuando he empezado... Desde Luxemburgo... A la empresa... Donde hemos cogido la carga... Estábamos en... 80.000 euros de saldo... He tenido que descansar... Para poder hacer este viaje... Que era de 6 horas... Nos quedaban unas 5 horas... Para... Reanudar... O sea... Para tener que descansar... Y... Intentando evitar... Veis... Aquí vamos a tener que pasar por las gasolineras... Intentando evitar... El tener que descansar a mitad de camino... Pues... Lo que hemos hecho es... Precisamente... Eso... Descansar antes de entrar... Y en esa noche... Nos han entrado... Ciento y pico mil euros... De... De ingresos de nuestros empleados... Y yo hoy... Creo que me voy a ir contento... Con... Con esta ruta que estamos haciendo... Me parece muy interesante... A ver... De una ruta... Que no habíamos pasado... De momento... Ni una vez... Así que... Creo que hemos acertado con... Con el recorrido... Ahora miraré un poco en el mapa... En cuanto terminamos la entrega... Para ver... Esa empresita que nos hemos dejado ahí atrás... De qué país era... Porque si es de Bélgica... Me voy a dar un paseo... ¡Epa! Que me salgo de la carretera... Un paseo largo hasta allí... Y aprovecharé y pintaré... Esa gasolinera que se nos ha quedado... Sin pintar... Y si se nos queda... Alguna área de servicio también... Sin... Sin pintar ahora... La dejaremos pintada... No sé... Espero que aquí no me pase eso... Pero si no también... Pues pasaremos por aquí... Creo que sí... Vamos a tener que... Que volverá a pasar... No sé... Mira... Aquí al contrario... Sin embargo aquí... Me marca y en el otro lado no... Incongruencias del... Del juego... Vale... El directo el otro día... El de los 100 suscriptores... Bueno... Me lo pasé muy bien... La pena es que hubo... Muy poquita gente en el directo... Los que... Los que estuvieron... Pues bueno... No comentaron... Pero bueno... Yo me lo pasé bien... Haciendo un nuevo directo... Buscaremos... La posibilidad de poder... Hacer algún otro directo más... A ver si de esa forma... Pues... Conseguimos atraer un poquito más... La atención hacia el canal... No sé si lo lanzaré directamente... En Twitter... O sea... Perdón... En Twitter en YouTube... O probaremos... En alguna otra plataforma... Como modo de prueba... La realidad es que estoy yo solo... Y... Hacer las pruebas que hago... A mí me lleva mucho tiempo... Sobre todo porque no tengo... Ni idea de cómo funcionan estas cosas... Y me cuesta muchísimo trabajo... Tampoco le quiero molestar a mi hermano... Pidiendo la ayuda todos los días... Porque al final me va a mandar... A freír espárragos... Porque lo que menos ganas tiene... Es... De en su tiempo libre... Ponerse... A echarme una mano con estas cosas... En las que él... Lo único que hace es meter horas... Y no saca... Nada más que... Estrés... Por intentar ayudar... Bueno chicos... Como veis nos estamos acercando ya... Al final del episodio... Hemos descubierto... Bastante mapa nuevo... Me... Me quedo contento... Con lo que hemos hecho... Muy satisfecho... Espero que se noten... En los porcentajes... Tanto de... Bélgica como... De mapa... Vamos a ir frenando... También creo que tendremos que empezar a... A comprar remolques... Para hacer los portes... Con nuestro propio vehículo... Si es cierto que tenemos alguno... Pero... Creo que nos hace falta... Adquirir alguno más... Para completar garajes... Al cien por cien... Además... Habiendo comprado DLC... De remolques... Los que nos faltaban... Vamos a tener una gama... Bastante grande... Y nada... Pues como veis... Ya hemos llegado a destino... Muchísimas gracias... Por llegar hasta aquí... Ha sido un placer como siempre... Nos vemos en el siguiente... Un saludo... Hasta luego... ¡Suscríbete al canal!